¡Qué tremenda bendición es saber que tú eres parte de la familia de Enlace! Estamos entrando en tiempos muy especiales, extremadamente especial. Tenemos que saber para poder creer. Yo no puedo creer en algo que no sé. Así que primero recibimos información. Esa información es básica porque nos saca de la ignorancia. Al sacarnos de la ignorancia, entonces está en las manos tuyas el activar la palabra de Dios en tu vida, creyéndola. Teniendo una revelación de lo que Dios dice de ti. Y claro, si eres parte de la familia de Enlace, estás cada vez más desarrollándote en conocimiento. Hay tantos predicadores aquí, maestros de la palabra, que Dios te tiene a ti escogiendo, de acuerdo a tu tiempo, etcétera, que tengas, para que Él te enseñe. El Espíritu Santo es tu maestro a través de nosotros. Te enseña, te guía y te dirige. Claramente, lo que estamos haciendo, lo que hace Dios, es ayudarte para desarrollarte en tu propósito. Y desarrollarte en tu propósito quiere decir que es un constante avance, un constante avance. El enemigo no quiere que tú avances. Entonces, el avanzar tú para Él es claramente un peligro para Él en sí. ¿Por qué? Porque es que le haces daño. Le haces daño al atarlo simplemente, no porque declaras que lo ates y a veces que tenemos que hacerlo, tomar nuestra autoridad. Pero, el tú avanzar en lo que Dios tiene para ti, lo atas, lo atas en poder realmente, Él no puede obstaculizarte. Él nada más que puede influenciarte y en esa influencia viene el punto de tentaciones. Pero, van a venir pruebas, van a venir pruebas. Y en este momento, yo sé que me están mirando personas las cuales tienen a Cristo en su corazón. En sí son libres, pero hay áreas las cuales hay amarres. Y esos amarres no te dejan avanzar. Tú dices, bueno, a mí nada más que tengo un pie que me amarra, pero un pie solo amarrado no te deja que el otro avance. Los dos tienen que estar sueltos. Tú tienes que soltarte. Y la esperanza de verte suelto en libertad y caminando es esencial. Hay cosas que creemos, bueno, que creemos no, que son. Son de protección para nuestra vida. Por ejemplo, a veces nosotros vamos a nuestras casas. Y cuando llegamos a nuestras casas, si ha habido en el barrio algún robo o asalto, en las calles, lo que fuera, cosas de esa índole. O protestas que ya está pasando en todo el mundo en este momento. Pues tú llegas a tu casa y te sientes totalmente protegido. Esa es tu protección. Sobre todo si pones una alarma, si le pones rejas a las ventanas. Tú dices, aquí estoy protegido. No hay quien pueda entrar. Pero esa protección de pronto se convierte en un amarre porque ya no es una protección. Ahora es una cárcel. Porque tú mismo no sales de tu casa porque tienes temores de que te ataquen, de que te roben, de que te asalten. Cuando vienes a ver, eres un rehén. Estás en cadenas espirituales. En aquello que era tu protección, ahora es indiscutiblemente tu amarre, tu atadura. Esto es importante que comprendamos. Porque estamos poniendo... No quiere decir que esté mal que tú le pongas una alarma a tu casa. Lo que quiero decir es que tu fe y tu esperanza de alcanzar lo que quieres alcanzar no puede estar en la alarma, no puede estar en la reja. Tienes que estar en Cristo, los ángeles que Él pone a tu alrededor. Tengas alarma o no tengas alarma. Eso de la alarma es interesante porque la alarma suena después que entraron y te dieron tres palos. Entonces lo que te quiero decir es mejor, aunque tengas alarma, que tengas ángeles. Que el Espíritu Santo esté a tu alrededor y alrededor de tu casa para que ni tan siquiera cuando vengan los malhechores ni vean la puerta de tu casa. Eso es lo que te quiero decir. Hay una esperanza de que avanzas y sales de aquello que tú mentalmente en lo físico era tu protección una vez. Esto es importante. Estoy hablándote aquí de esto porque en el Salmo 142 lo escribe David estando en una cueva que para él era protección, pero entonces podría haberse convertido en una cárcel porque después que pasa la protección un tiempo, nos damos cuenta que no puedo salir, no puedo avanzar y es que aquello que me protegía ahora es una cárcel para mi vida. La protección divina tuya está en Cristo. Y él escribió, el Salmo 142.5 dice, Mira, la esperanza es de suma importancia. Sin la fe no hay manera de que tú recibas de Dios, pero sin la esperanza no hay fe que se desarrolle. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, Fe es pues la certeza de lo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. De lo que se espera no es que estás sentado en un sillón. Esa espera, está hablando de esperanza. Es la certeza de tu esperanza. La fe es la certeza de tu esperanza. Porque en realidad la esperanza es algo que tú quieres alcanzar. Es un sueño que está en tu corazón para verte llegar donde no estás. Sin embargo, la fe agarra esa esperanza y le da solidez. Le da certeza. Entonces, si no hay esperanza, no hay fe, la esperanza tiene que ver primero antes que la fe llegue. Y entonces esto es importantísimo porque si no hay fe, la fe es el conducto en sí que transporta lo que Dios tiene en el mundo espiritual al mundo natural. Lo que tú estás esperando viene de Dios y Dios está en su trono en la eternidad, en el cielo. Así que es la fe la que hace que eso suceda. El creerle a Dios que hay una certeza en ti, que esa esperanza ha creado. La fe agarra la esperanza y le da solidez. Interesante, porque la esperanza, la certeza, en griego que fue Cristo esto, dice que la fe es la jupóstasis. Jupóstasis en griego es la sustancia, le da solidez. Así que es importantísimo la esperanza. Dios quiere darte esperanza en tu camino. Dios quiere empezar a abrirte puertas para que tú salgas de esa cueva, para que tú salgas de ese amarre. Dije tu casa, una cueva, pero es a todo aquello que tú crees, tu trabajo. Tú no puedes pensar que tu trabajo es en sí tu protección. No, 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 no. Tu protección está en la sombra de aquel que te ama. El que habita al abrigo del Altísimo. Oh, Dios mío, Salmo 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra del Dios grandioso, Omnipotente y poderoso es la protección la cual nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Para que la fe produzca esa protección, pase lo que pase a tu alrededor. Y mil caerán a tu lado y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Esa es la fe en acción. Si la esperanza no está previamente ahí, no hay fe que te cuide ni te proteja. ¿Por qué? Porque no vas a creer lo que Dios dice. Lo puedes tener como información, pero no como revelación. Y para que la fe opere, tiene que haber una revelación en tu corazón. Quiero que sepas que yo sé que me estás mirando en este momento. No me estás, me están. Hay varias personas en este momento que están amarrados. Están amarrados. Y Dios quiere dejarte ver el camino. En Jeremías 33, 3 dice, clama a mí. Esto es lo que dice Dios. Escucha. Clama a mí y yo te responderé. Así que esto es una promesa. Que si tú clamas, Él te responde. Me estás oyendo lo que digo. Entonces, en tu mente no puede haber ni una pizca, ni un punto pequeño de probabilidad que Dios no te oiga. Porque para que Él no te oiga, si tú no clamas a Él. Es un clamor verdadero. Reconociendo que si tú clamas a papá, papá viene a ayudarte inmediatamente. ¿Dónde está el niño? Porque tienes que volverte como un niño si quieres ver, en realidad, la grandeza de Dios en operación. Así que clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Ahora dice, y te enseñaré. Esto es en la respuesta de Él a ti. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que tú lo clamas. Tú clamas porque tú no sabes qué hacer. Tú no sabes cómo desamarrarte. Tú no sabes, pero hay una esperanza en ti de que si tú clamas, Él dice que te responde. Y el tú creer en eso, esa esperanza se convierte en fe y aquello que Él te va a enseñar toma lugar. Porque Él quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero la vas a conocer. ¿Por qué? Porque Él dice que te responde. Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios. No ni en tu trabajo, ni en la arma de tu casa, ni en la reja de tu ventana, ni en nadie. Está en Él solamente. Tu esperanza está en Dios. Yo quiero que tú enfatices esta enseñanza o esta porción que te estoy dando aquí. Enlace se ha convertido en un instrumento de Dios extraordinario, llegando a más de 90 países. Esto es extremadamente extremo. Y la bendición de tantas personas viendo enlace en diferentes momentos es extraordinario. Y quiero que sepas que tú eres bendecido, tú eres bendecido así como tú recibes, pero eres más bendecido así como tú sueltas y das. Y lo que estamos haciendo aquí es dando gracias a tu siembra. Así que te digo en este momento, de acuerdo a estas palabras de esperanza que tú necesitas o que antes de que te vayas con el Señor la vas a necesitar porque vienen pruebas. Y lo primero que tú tienes que amarrarte es a la esperanza de saber que Dios te oye y que Dios cambia las cosas porque te va a enseñar cosas nuevas. Gracias. Gracias. Gracias.